La cuarentena en Bogotá llega a una reflexión muy oportuna a Noticias Capital. Se trata de Sandra Ray, quien es terapeuta holística, artista y terapeuta en biodescodificación. Escuchemos sus palabras. Para evitar que en medio de esta nueva etapa se registren aglomeraciones en las calles, habrá una ampliación de ciclorrutas y mayor acompañamiento para que los colombianos y los bogotanos cumplan con las medidas de distancia y otras que permitan frenar el contagio. Se entregó detalles de la ampliación de la cuarentena hasta el 11 de mayo y reiteró que en manos de las autoridades locales está la aprobación de los permisos a obras de construcción y empresas de manufactura que comienzan labores cuando se les avale un plan de bioseguridad. En ciudades como Bogotá, el trámite puede durar dos semanas. Los ciudadanos que empiezan a retomar sus actividades laborales deben evitar convertirse en focos de contagio y ser muy rigurosos con las medidas. Las personas con predisposición a generar complicaciones médicas no deben salir. Estas son algunas de las prioridades a partir de la salida de más ciudadanos a las calles, según Ricardo Sandoval, epidemiólogo clínico de la Universidad del Bosque. Escuchemos. El hospital adelantó un recorrido por las calles de la ciudad para verificar si efectivamente se está cumpliendo la instrucción de la alcaldía mayor de no iniciar ninguna obra en la ciudad hasta que estén listos los procesos de alistamiento y registro. Aunque la mayoría de los trabajos siguen paralizados, encontramos una obra en la que se empezó a trabajar. Un total de 630 kilómetros para el tránsito de bicicletas, 550 de ciclorrutas y 80 de ciclovías temporales. Hablamos con varios comerciantes y mecánicos de bicicletas quienes nos contaron cómo les ha ido hasta ahora con la cuarentena y qué expectativas tienen con la reapertura gradual de algunas áreas de la economía. Y en otras informaciones, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, descartó la prolongación del alto al fuego unilateral que fue declarado durante el mes de abril debido a la contingencia del coronavirus en el país. El comando sentenciaron una campaña para que las mujeres no se queden calladas y denuncien casos de violencia. En el siguiente informe les contamos cómo denunciar. El comando del país fue sometida a su primer proceso de limpieza y desinfección luego de detectarse el primer brote de coronavirus. Se mantienen los siete casos confirmados, tres de ellos en dos locales comerciales que fueron sellados. Autoridades nacionales y locales extremaron las medidas sanitarias y protocolos de control en Corabastos para evitar desabastecimiento de alimentos. Mientras dure la emergencia, la central será cerrada los fines de semana por 24 horas. Las de maltrato contra la mujer en Bogotá durante la cuarentena llevaron a una fundación a crear un proyecto de ayuda que pone en contacto a víctimas o personas en condición de vulnerabilidad con especialistas en diferentes áreas a través de una plataforma virtual. Reportando llamadas por casos de intoxicaciones luego de que el presidente Donald Trump sugiriera inyecciones de antibacterial o productos de limpieza para tratar a los afectados por coronavirus. Más de 120 personas han requerido atención telefónica u hospitalaria. Más noticias en nuestro panorama internacional. Continúen con nuestra programación. Que tengan un feliz resto de día.